Así que hoy les presentamos el nuevo iPhone Es el teléfono más delgado del mercado Quiero que le dure la pinche pila, no que parezca hoja de papel Además muy delgado se pinche dobla Y ahora también podrán descargar teclados diferentes en el nuevo iOS No quiero pinches teclados diferentes, tardan en cargar Quiero mover las animaciones, agregarle funciones Sin tener que esperar el pinche jailbreak a que salga Siempre es la misma chingadera, siempre A ver cuando chingados se les ocurre sacar la mod store, tienda de mods, addons, no sé Y ahora con la nueva cámara, no es nueva Nada más con el nuevo procesador pueden grabar un poquito más lento Ya quiero 4K, a ver para cuándo pinches horas Y nuestros modelos pasados bajan de precio Quedando en, ¿para qué chingados quiero que baje de precio el pasado? Quiero que baje el nuevo, si ya está muy pinche caro 15 mil pinches pesos Les presentamos el nuevo y revolucionario Uy no mames, que revolucionario Está más grande, nadie lo había hecho Ay no mames, un reloj Que pinche original cabrón Han cambiado la forma en que la gente revisa la hora para siempre Y aunque la pantalla es más grande Sigue siendo una pantalla retina Ya cambian, ¿eh no? O sea, si se ve chido Pero cuando salió cabrón Ahorita ya cualquier pinche teléfono ya se ve mejor que el iPhone Y en este nuevo iPhone escogimos unos bordes redondos hermosos Para mayor ergonomía O sea, ya no lo puedo parar en la mesa mientras como ¿Saben qué deben de hacer? Hacerlo con tragua Son los únicos pendejos que su pinche celular no es con tragua Te estás quedando atrás Ya no innovas Te esperas a ver que están sacando los otros Dices no lo voy a sacar Porque van a decir que estoy copiando Así que mejor lo saco para el otro Y además así voy a decir que tiene cosas nuevas Y no, estás mal, estás mal Ya salgo chingón, no mames Ya me voy Nos vemos en el próximo video Chau!